¡Hora! ¿Y la hamburguesa? ¡Partidasos! ¡Partidasos! Dos y dos minutos de la tarde. Comienza Partidasos. Por la mega donde sea. Sintiéndonos colombianos. Por la mega donde sea. Sí, hermano. Sí, ok. Bueno. Muchachos, reiteramos. Este programa está pro Colombia para la final. Sí, sí. ¿Cómo está la gente con los ánimos del domingo? ¿Cómo está la gente con los planes para el domingo? O sea, ¿cómo ustedes están proyectando el día domingo ya que hay un partido? El España-Inglaterra de 3 a 5 de la tarde. Y después hay un hueco ahí. De 5 a 8 de la noche. Y después de 8 a 9. De 8 a 10 o más allá. Shakira y después Colombia Argentina. ¿Sabes que a mí me agarra en Barquisimeto? Sí. Con la cosa. Y hoy pasa como la hoja de ruta, sí. Pero como tenemos taller sábado y domingo. Ok. Pero ¿a qué hora termina el taller? A la 1. Y yo, perfecto. Entonces tenemos organizado taller, juego 1, espacio recreativo, juego 2. Exacto. Tenemos un plan, una organización. Así haga usted. ¿Cómo están haciendo para el hueco del medio? Cabe ahí, muy profesionalmente, una parrilla. Ahí te cabe una parrilla. Ahí cabe una parrilla. Ahí te cabe unos choripanes. Hay que prender esos carbones bien. Te cabe un delivery, una cosa. Ah, no, delivery tranquilo. Igual es un delivery y puede tardar sus 40 minutos. Fácil. Cosas importantes que no sé si el pueblo, o sea, todos tenemos que saber. Nunca pidan delivery cuando ya tengan hambre. Eso es algo importantísimo. Nunca pidan delivery. Siempre vas a pedir comida de más y vas a estar muy molesto cuando llegues. Exacto. Pídelo, va a quitar tu hambre. Dígame si miras así, tengo hambre y el cielo está amenazando de llover. Vamos a pedir un delivery. Qué mala idea. Es mala idea. Es mala idea. Esas papas frías. Es mala idea. Las papas aguas. O sea, yo en Valencia pedimos un delivery hace no mucho, en Valencia, en Maracay, de unas alitas increíbles y la gente te traía las alitas, la cajita de papas abierta con una nótica que decía, te dejamos las papas abiertas deliberadamente para que no se te agüen. Esta gente. Bravo. Bravo. Qué bello. No, porque venían dentro de la caja del delivery, que es térmica. Hay como un sistema. Vinieron esas papas crocantes y calientes. Hay un sistema que es, deja la caja abierta, pero sella la bolsa de papel. El papel absorbe la humedad, pero la caja de cartón, como tiene pintura, es lo que hace que se concentre, porque no se va la humedad. Exacto. La humedad se concentra, pero si tú dejas la papa abierta, igual que, por ejemplo, tú te lanzas a Automac, la recomendación profesional de Automac, automáticamente usted abre su bolsa y deja que eso respire. Exacto. La crocancia. Sí. La crocancia se mantiene. Sí, la papita es golpeada por el delivery. Sí. Es que hay alimentos para delivery y hay alimentos que no. Bueno, en mi casa. El chino está masterizado para delivery. Ah, no, total, total. Las hamburguesas, hay que atender la papa. Sí. Ojo, mi gran innegociable es llegar, llegue y las papas pase usted. Este no pasa de la cocina. Usted se queda aquí un momento, pase por el air fryer, un toque. Un chus. De chus. Sí. Un chus. Y después vuelve y va a la mesa, señora papa. Ese es el innegociable. Sí, bueno, uno va masterizando, uno va haciendo como su... Aunque cuando hay hambre, papá, guada, tampoco es tan grave. No. Pero bueno. Pero uno agradece una crocancia. Sí, señor, sí, señor. Mira, los 50 más bellos según People en Español. Queremos denunciar que Rodrigo y yo nos fuimos tomados en cuenta para esta publicación. Y me parece una falta de respeto. Yo estoy muy claro que ahorita no estoy en mi mejor momento. Así que entre 50... Rodrigo, ya va. Quítame la cortina. Se puede estar en 60. Quítame la cortina que esté el argumento. A ver. Está Daniel Ocean. Sí, yo sé. Tu peor momento... Baby no. ...no es el mejor momento de Daniel Ocean. Baby no. Para la sexitud. No, pero está Christian Nodal también. Oye. Esta lista está hecha muy a la ligera. Sí. Esta lista de los 50 más bellos está hecha muy a la ligera. Muy a la ligera. Exacto, sí. Yo me enteré fue por precisamente a Daniel Ocean haciendo una publicación y dije, wait, 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 wait. ¿Será porque te pareces a La Sirena? No sé. Daniel Ocean es talentosísimo. Sí, hombre. Y compositor de la segunda versión del himno nacional de este país, Baby no. Baby no, claro. Pero, de ahí a que nos ceguemos, a que nos ceguemos por la venezolaneidad más bello. Sí, pero fíjate, la otra vez lo estaba hablando... Igual, de todas maneras, nosotros quizás lo estamos viendo desde nuestro punto de vista en el que podemos opinar, pero tú y yo hemos opinado. Tenemos nuestros cánones de belleza. Tú y yo podemos opinar de un tipo si es guapo o no es guapo. Sí, sí, sí. A pesar que no sea nuestro producto de consumo. Pero fíjate tú cómo ha ido cambiando un poco el tema de los cánones de belleza. O sea, Valeria tenía rato hablándonos de esto y nos hemos traído el tema a la mesa. Claro, pero hasta este muchacho... Que escúcheme, que los muchachos, los hombres con carita de ratón. Esto es un fenómeno. Mira, y como ella hace así... ¡Mamma mía! Pero Valeria no. O sea, es un nuevo... Ven acá, Valeria. Valeria, Mayer. Sophie, si gustan, pasen. No, pero es Valeria. Claro, Mayer tiene su... Sí, hola, Valeria. Yo estoy enamorada de Mike Feist, que claro, todo nace por la película de Challengers. Es el catire bellísimo de Challengers. Pero no es bellísimo. No es bellísimo. Es espectacular, es espectacular. No es... Bueno, sí, la belleza es subjetiva, pero... A ver, Mayer, sí. Él solo está lindo porque está papeado. O sea, pero la... Pero ¿está lindo o tiene barba? Es una pregunta válida. No, no tiene nada que ver con la barba porque a mí me gustaba. En la película, sin barba. Ok, ¿es este flaco con cara de lazo? Sí, lo amo. Ok, qué hombre tan sexy. Wow. Ok. ¿Pero cuál es? Este, mira. No, no, no. No está lindo, no está lindo. O sea, la belleza es subjetiva, lo entiendo. Pero es que hay todo un tren, ¿verdad? Yo estoy buscando como la lista, pero no encuentro como una lista ordenada del número 50 al número 10. Exacto, yo también la estaba buscando. No está en la... Pero hay como... Son como secciones y espacios en la lista de 50 people. O sea, hay varios chicos desde Timothy Chalamet. Timothy Chalamet. Está también... Barry Keoghan. Barry Keoghan. Pero a mí Barry Keoghan no me parece que tiene tanta cara de ratón. Él es... No, pero es un hombre bien particular. Bien rarito. Y también esta lista tiene... Esta lista encuentro fallas. Perdón, people, en español. A ver. Pero pone, Bellos 2024. Nuevos Aires. Tú no me puedes poner en Nuevos Aires. De primero a Ricky Martin. Que tiene años siendo bello. ¿Qué significa Nuevos Aires para people? Ricky Martin tiene años de experiencia como tipo bello. Claro. Tal vez porque entrando ahora en un nuevo rango, el nuevo Ricky Martin... Porque fíjate en la que se lanzaron. Pusieron en Nuevos Aires a pura gente plus. Ok. Porque, o sea, plus de edad. Pues está Adamari López. Tampoco es nueva. Clavis Nuno. No sé quién es, pero en la foto tiene como un pecho de hombre ahí raro. Clavis Nuno. Está Maripili Rivera. Maripili. Not my... No es mi tipo. Not my kind, claro. No es mi tipo. Angélica Vale. O sea, fíjate que... Claro, están revisitando la belleza. Es cómo mantengo mi lista de los 50 más bellos sin excluir. Es decir, aquí hay su feo coleado. Claro, pues ya metiste una categoría de, no sé, plus 40, será. Sí, ya de una edad, una cosa. Claro, claro, claro. Noelia Voigt. Chiquis. No sabemos quién es Chiquis. Carla Monroy. Te digo, tú y yo calificamos perfectamente. Alejandro Chabán, de Gordo Galán. Pero ahora, flu rosado. Wow. Bueno, pero es que hay una cosa en Latinoamérica. Si tú no vas a cantar Pídeme, si tú no vas a cantar Pídeme, de guaco, un flu rosado no es la idea. No somos quienes para decir, pero People, tú tienes tus gustos bien particulares. Aquí dice Sinfront. Vamos a ver. Pantalla chica. ¿Dónde está a su ritmo? Aquí debe ser en esta lista que está... O sea, son músicos aquí. Don Omar. Don Omar de número qué? Uno. ¿Número uno? Wow. Karim León. Wow. Karol G. Ok, sí. Maluma. Maluma. Claro que yes. ¿Cómo está Karim León más arriba que Maluma? Perdón. Porque la primera cita de Karim León es una obra de arte. No me importa. ¿Cómo está Don Omar encima? No, pero... Aquí lo voy a decir. Y yo soy don Omarista. Yo soy don Omarista. Pero te lo voy a decir, te lo voy a decir. Don Omar está en el tope de esa lista porque está pasando por un problema de salud. Para que sepas. Para que sepas, lo pusieron ahí y se lanzaron... Yo también estoy pasando por un problema de salud. Salud financiera, pero estoy pasando. Pero no, te lo pusieron, lo pusieron ahí. Ya, perdón, perdón. Don Omar está puesto ahí por un problema de salud. Pero don Omar salió que sí, un lunes y que, muchachos, tengo cáncer. Y uno, wow. Al día sí, a los tres días y qué, muchachos, ya no. Exacto, pero es por eso. Y es lamentable. Ahora, está en el número ocho, Emilia. Ok, sí. Emilia es preciosa. Esa mujer es preciosa. Claro, en esta lista están hombres y mujeres. Pero de nueve pesos pluma. Yo no entiendo. Claro, pero de pesos pluma es igual a Danny Ocean, pero más mexicano. Sí, 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 sí. Por eso, por eso. Estamos fuera de target. Está toda la banda MS. No puedes poner a toda la banda MS. No puedes poner a toda una banda. Y Danny Ocean de once. Yandel. Por lo menos le ganó a Yandel. Jay Wheeler. Ajá. Draco Rosa. Ok. ¿Ves? Esta lista abre y cierra. Claro, Draco Rosa, seguro hace unos años estuvo muy arriba. Ahora, como que, bueno. No, pero también estuvo y tuvo de la misma. Es que aquí hay una gente que está por solidaridad. Ah, Dios mío. No sé, people. Creo que es un tema de qué se considera la belleza. Sí. Bueno, hombres con cara de ratón, muchachos. Le falta sin fronteras. Están en su momento. Están en su momento. Sin fronteras es Adri Arjona, la hija de Arjona novia de Jason Momoa. Ok, claro. Marcelo Hernández, que es el latino de... Oye, sí, mi corazón está con él. Sí. Gina Rodríguez, no sé quién es. Ramón Rodríguez. Tampoco sé quién es. Olivia Goncalves. No, porque hay un poco gente que no sabemos quién es. Claro, pero fíjate cómo empieza esto y aquí es a lo que voy. A ver. Olivia Goncalves. En la serie Gordita Chronicles. Ok, claro. Entonces, no me digas esto. Eiza González. Bellísima. Antes, ahorita siendo que no estaba... O sea, me parecía más guapa antes de que se coopera la nariz. Ah, se operó la nariz. Anita. Ok. Sofía Vergara, siempre. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. José Andrés, el chef. Ok, qué loco. Que ayuda a las personas con agua. Cocina rico, te verán bello. Nava Mau, que es la actriz que sale en Baby Reindeers. Enrique Arrizón. Está Al Hufford, que es de la NBA. Ok, entiendo que está como diversa. Está como... Está más... Bien, bien diversa. O sea, los cánones de belleza han variado, pero muchísisísimos. Sí, lo están poniendo... Está Marjorie de Sousa, fíjate. También. Muy variado. Con los 50 más... Juanita Molina. Bueno. No sé quién es Juanita Molina. Bueno, seguiremos viendo nombres de gente que no sabemos lo que sí. Mira, Caterin Siachoque, que era de la Juana. ¿Cuál? Sebastián Rulli. ¿Cuál era Juana? ¿Juana cuál? Ella era Juana Caridad. Juana Caridad. Está Daniel Elvitar, venezolano también. Bien. Está Chiquibombón. Ah, buenas, buenas. Claro. Bueno, un trabajo de producción. Bien. Irina Baeva. Buenas tardes, Irina. Vamos a escuchar... Pero por eso depende el... Depende la oferta del producto que a cada quien le guste. Sí. Hay como para todo. Está como re. O sea, pero es que nos da más oportunidades gente como tú y como yo. La verdad, ahora después de ver toda esta gente yo digo... Si a partidazo le va muy bien un año, el año que viene estamos allá. Si Karin León estuvo por encima de Maluma, Rodrigo puede estar por encima de Danny Ocean. Lo veo clarísimo. Disculpen. Truen. Esto es Real Guns. Viene Trueno, viste. Sí. Truen. Viene Trueno. Me falta un A.O. ahí. Real Guns the Love. Truen. Esto es La Mega. ¿Dónde sea? Partidazos. Por La Mega. Dónde sea. Este, súbele Pedrito porque esto es casi, casi Shakira. Siento un programa que es todo magnético. Es Partidazos con Oscar y Rodrigo. Desde la una hasta las tres. Está ahí, está ahí, viste. Sí. Ahí está, lo sentía. Sí, viene. Oye Partidazos. Acabamos, una promo entera. Oye Partidazos. Ahú. Ahú. Shakira, retírate que voy yo a la final de la Copa América. Bueno, muchachos, seguimos entonces. Después de nuestra reflexión de las caras de ratón y otras nuevas formas de belleza, ¿qué denominamos? Pelugo, Flaco o Caragripe. Tal cual. Yo creo que todo lo empezó Harry Styles. Sí. Puede venir de ahí. Aunque hizo precuela porque Adam Levine también tuvo una época Caragripe. Pero fíjate que él, guau. Pasó al de los tatuajes. Al tatuaje papeado. Claro. Que era más musculoso. Que ahí fue que entramos en que tú entras en la categoría de el de los tatuajes. Sí. A mí me toca apuntar por la competición en la categoría de el alto. El alto inteligente. Sí, porque lo... O sea, pero fíjate que es mediocrísimo. No, pero alto está bien. Porque lo de alto solo sirve para que te vean de lejos y para lo inteligente tienen que querer hablar contigo. O sea, es como un... Ser alto no tiene mayor mérito. Ninguno. O sea, es como... O sea, más que mantener una buena postura. Es como el santo del ángel. Está ahí quedó así. Su mérito es que estás ahí. Su mérito es que estás ahí. Entonces, el alto... Es genética. Está ahí. El alto está. Y para lo inteligente tiene que conversar. Entonces, no es como de una. Exacto. No, no, pero no. No, es como... Escúcheme, chiquito. Narizón. A mí me sirve para hacer punto de referencia, hermano. Calvo. Más punto de referencia que un calvo no hay. O un gordo. Bueno, hermano, yo estuve ahí también. Yo he hablado del altote gordo. Yo estoy hablando del Oscar 2024. Exacto. Claro, que es The Mountain. Es diferente. Sí. Pero bueno, muchachos, estábamos hablando un poco en la hora anterior, en la entrada anterior, de belleza, según la revista People. Porque si no saben de dónde venimos, están conectándose ahorita y qué les pasa a estos panas. No, estábamos revisando la lista de los 50 más bellos y vemos que el concepto de bellos es más amplio en una clara intención de poder mantener un producto que seguramente ya tenía un acuerdo con algunos clientes. Entonces tenías que sacarlo, pero no querías que te funaran. Sí, claro. Entonces se vuelve un tema más de belleza interna. Sin duda. Que ya está claro, en los 50 más bellos por dentro de People en Español. Tal cual. Yo creo que el rango de belleza se puede haber ampliado muchísimo con el tema del consumo de personalidades en redes sociales. Absolutamente. Digamos, la pantalla y las rotativas y las portadas de revistas estaban nada más para supermodelos y superhombres. Sí, claro. Y ya eso cambió y el público se diversificó y por eso. Ahí está como más surtida la oferta y la demanda. Pero también viene que la gente, o sea, que entonces se está creando un patrón donde el consumo de, o sea, donde la gente es muy joven que consume ciertos productos, sobre todo en redes sociales, se genera este doble estándar de que si tú no te pareces a eso, no eres bello o bella, bonita o bonito. Claro. Entonces esa comparación constante ha traído otra cantidad de problemas que entonces termina en vamos a tratar de sacar la discusión de belleza física a buenos actos, buenas obras, que tienen mucho más sentido a que la gente sea buena persona. Sí. Lo que pasa es que también en la vida, primero para tú saber si alguien es buena persona tiene que parecer atractivo de alguna manera. Claro. No estamos diciendo. No, no, no. La primera impresión siempre ha sido. Siempre tiene que haber una en la que si tú no tienes ganas de voltear, no vas a querer conocer y eso es la otra parte. El amor a primera vista solo es para gente bonita. De hecho. Sí. O es cuando dos personas y sus algoritmos de monitura calzan. Exacto. Pero tienes que tener un factor atractivo. O sea, pero tienes que un factor que te haga atractivo frente a el objeto. Sí. Y usando el objeto no como palabra para objetificar, sino frente al objeto. Esto es como término de experimento para que no digan que no estoy verificando a nadie. Exacto. Factor A, factor B. O sea, exacto. Mejor dicho. Pero para que a ti te parezca atractivo el factor A y tú quieres ir a entender el factor A, tiene que considerar atractivo el factor B de alguna manera, así sea por unas buenas medias. No, pero eso no da para amor a primera vista por unas medias. Pero no da para amor a primera vista. Pero tiene que haber. Me enamoré de él. No. Exacto. Por sus medias. Ese maracucho gaitero. Si dos personas se consideran bonitas entre sí, puede haber amor a primera vista. Sí, claro. Pero tiene que haber un factor. Pero tiene que haber algo que te haga voltear. Sí. Y esa es la parte en la que entonces estamos tratando de ser como demasiado correctos por un lado, pero la otra parte es la que de verdad existe. Total. A ver, ¿cómo salimos de este hueco loco de estética mundial? Mandando al corto. Ok, perfecto. Porque son las dos y es momento de escuchar algo de publicidad. Y ya venimos. Adiós.